... Si necesitan ayuda, que la pidan, jamás se pronunció. Y me parece darle muchas vueltas a una frase que tenía exactamente el mismo sentido... ...que las palabras que yo acabo de exponer. El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que nos pida. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan, lo que otros callan. Y recuerden, si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto, que ya escuchando a Oscar Puente, pues es más de lo mismo. Lo repetíamos ayer. Esto es un circo, unos payasos que no tienen gracia, y ya decirnos que no oímos lo que oímos y que esas frases no se han dicho, pues la hemeroteca deja que a las claras que este gobierno es un gobierno basado en la mentira. Pero ojo, que este gobierno ha recibido hoy un varapalo muy fuerte en Europa. Lo que ha pasado hoy en Europa es muy importante. Y les voy a decir por qué. Ha sido directamente el Partido Popular. El señor Fijo por fin se ha puesto manos a las obras y ha permitido que el Partido Popular Europeo pare el nombramiento de Teresa Rivera. Una Teresa Rivera, amigos, que en estos momentos es culpable directa de todo lo que ha pasado con Adana. Primero porque ella es la ecologeta, que decía que no había que limpiar los ríos ni derenarlos, que había que destruir los pantanos, las presillas, y que dejó directamente a su suerte a la gente de Valencia. Y además, amigos, ella era responsable de la confedación de Júcar, no avisaron a tiempo de la MET, no avisaron a tiempo, y encima ha desaparecido 10 días como si no pasara nada. Y ahora quieren nombrarla directamente comisaria europea. Y han dicho que de momento no. Y que dé explicaciones en el Parlamento Europeo. Y ha salido ella echando la culpa a Manzón. Lógicamente aquí Manzón es el tonto útil, lo hemos dicho, y le van a echar las culpas a todo el mundo. Pero, siendo responsable de lo que ha pasado, también es el último responsable, porque delante está todo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero para colmo, Teresa Rivera ha llegado a decir lo último, que ya se podía escuchar. Los responsables de las muertes de la Adana son las víctimas, por no hacerle caso a las alertas. Y la pregunta del millón es decirle, Teresa, ¿qué alertas? ¿Qué alertas? Si se estaban desbordando los ríos del cauce y no diste ni una alerta, mandaste un e-mail. Y además te marchaste a Bruselas a negociar, a ver si te hacían comisaria. ¿Qué alertas? Si tu paniaguas no dieron ninguna alerta. Si el Admet publicó un tuit que a las seis de la tarde bajaba las lluvias. ¿Qué alertas? La que por el barranco del Pollo iba una densidad de agua, un cauce cuatro veces superior al río Ebro y no avisaste hasta las 18 y 40. ¿Esas son tus alertas? Venga ya. Y encima ya responsabilizar a la gente, amigos. Esto es increíble lo de este gobierno que, como hemos dicho, su gestión ronda directamente lo cuasi-criminal. Y digo cuasi, ¿vale? Por motivos legales. Porque eso lo tendrá que determinar un juez. Pero, amigos, si lo analizamos días y días también, vemos que ha habido una dejación de funciones claras con una intención política clara. Y, además, teniendo como colaborador necesario a un tonto útil que se presta a todo esto, como es el señor Don Manzón. Amigos, esta es la situación que estamos viviendo mientras los valencianos están desesperados. Gente que ha perdido todo. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Julio de Radio Intercontinental y a sus hijos precisamente por lo que les ha pasado, amigos. Tienen nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y que sepan que no los vamos a abandonar. Porque estos políticos tienen que pagar con creces lo que han hecho al pueblo. Su negligencia por acción o por omisión tienen que pagarles ante los tribunales. Y, ojo, que Teresa Rivera ya también se han querido contra ella para que pague ante los tribunales. Hoy hemos tenido al señor Arnar dando una lección de que, lógicamente, Pedro Sánchez tendría que haber liderado esa respuesta. Pero no lideró nada. Mazón estaba comiendo con la señorita de la RTVE Valenciana. Pero es que Pedro Sánchez ha descubierto que tuvo una reunión secreta en Bombay mientras se producía la dana. ¿Con quién comió Sánchez? Justo en ese momento estaba ahí Delsi Rodríguez. Y, además, una reunión fuera de agenda. Se reunió con Delsi Rodríguez, amigos, en medio del desastre que él llama cambio climático. No, si el cambio climático no mata. Lo que mata son políticos como tú. Y las políticas, ¿qué hacéis? Esa es la verdad. Vamos a escuchar a Arnar. El liderazgo es, esencialmente, un ejercicio de responsabilidad. No hay liderazgos sin responsabilidad. E, incluso, no hay liderazgo irresponsable. Es que si se ha hecho irresponsable es porque no se es un líder. No hay liderazgo sin responsabilidad. Cuando se produce una catástrofe nacional como se ha producido Valencia, la principal responsabilidad es del gobierno. Es del gobierno de la nación. Y es del presidente del gobierno de la nación. Y el presidente del gobierno de la nación no puede huir de tomar para sí esa responsabilidad, de tomar para el gobierno esa responsabilidad y actuar con todas las facultades y todos los poderes que las leyes, que la Constitución, que nuestro Estado pone a su disposición para afrontar una circunstancia de estas, una tragedia de estas características. Pero eso es afrontar la responsabilidad. Lo que ha dicho el alcalde y esa frase ya famosa que seguirá por muchísimo tiempo, si necesitan ayuda, que la pidan. Yo decía el otro día, Nabila, eso es tratar a compatriotas como extranjeros. Eso es situarse al margen de la realidad. Eso es convertirse en presidente de una organización no gubernamental o en director de una organización no gubernamental. Eso es ser todo lo contrario de lo que significa ejercer el liderazgo, asumir la responsabilidad y tomar las decisiones correspondientes como presidente del gobierno. Y naturalmente, eso en sí mismo no es... Pues ahí lo tenemos, amigos. Es que, claro, cuando un presidente del gobierno hay una emergencia nacional de estas características, la ley le obliga a declarar el estado de alerta y a un mando único y que el ejército en este estado de alerta sea el que organice todos los servicios. Y a día de hoy no se ha hecho esto. Y lo que tenía que haber hecho Manzón es, el día que llegó Pedro Sánchez, decirle, presidente, eres un impresentable, no nos has avisado a tiempo, no nos estás ayudando, yo voy a dimitir, pero te pido previamente que declares el estado de alerta. Es lo que tenía derecho un político responsable y así ya toda la responsabilidad quedaría con Pedro Sánchez. De esta forma estamos jugando a ese juego perverso de blanquear el sanchismo, las responsabilidades del sanchismo, utilizando a un señor Manzón que sí, que tiene una cierta responsabilidad, pero del 100% tendrá un 10, el 90% lo tiene Pedro Sánchez. En todo. Desde que no informa a tiempo hasta la respuesta, hasta lo que está haciendo a día de hoy. Y fíjense, las ayudas internacionales, todo el mundo ha lanzado una ayuda internacional y Pedro Sánchez la ha rechazado. Todavía no ha coordinado las ayudas de la Unión Europea, todavía no ha coordinado la ayuda de la OTAN, todavía no ha hecho nada de esto. Vean lo que dice Bukele, amigos. Véanlo, escúchenlo. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España por alguna razón no está aceptando la ayuda internacional, podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. ¿Por qué Sánchez no está aceptando la ayuda internacional? ¿Por qué, amigos, Sánchez odia tanto al pueblo valenciano que le has hecho a los valencianos no votar a sus gobiernos basura? ¿Por eso los tienes que castigar? ¿Por eso tienes que actuar? Pero es que, amigos, es que lo repetimos. Utilizar la sangre y la muerte de españoles para hacer política es típico del socialismo. Ya lo hizo con el 11. responsabilizando al gobierno de España de un atentado. Que, por cierto, aquí ya sabemos quién estaba detrás y no precisamente el bulo este que metió Ferreras y los tres calzorcillos. Pero así todo. Hoy veremos, amigos, hasta qué límites utilizan la mentira. Nos han contado del rollo patatero del cambio climático. Nos lo contaron con los incendios, oiga, pero si usted no deja hacer cortafuegos, si usted no deja limpiar los bosques, si está creando una bomba forestal. No es el cambio climático, son sus políticas. Y hoy, ya el colmo. En su viaje internacional, como está el país, y de nuevo, echando la culpa al cambio climático. Si tú, Sánchez, te llamas cambio climático, tienes razón. La culpa es de cambio climático. Pero si no, mientes como lo que eres, como un bellaco. Vamos a escucharle. Bueno, España acaba de sufrir, como bien ha dicho, uno de los mayores desastres climáticos de su historia. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí. Para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata, mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo. En primer lugar, haciendo un llamamiento a esa necesaria ambición. Pues ahí lo seguimos, con el cambio climático. Pero oiga, si usted destroza las presas, ayer pusimos una recreación de lo que pasó. lo que provocaron es una especie de ola parecida a lo que es un tsunami. No fue la lluvia como tal la que provocó las inundaciones. Provocaron una ola. Al no tener las presas, las obras hidrográficas que tenían que tener hidráulicas, pues el agua entró como si fuera una ola. Y encima se abrió la presa sin avisar a los pueblos. Métense en el canal de YouTube Distrito TV van a ver con la recreación que culpan directamente a este tipo. De los gobiernos cómo hacen bien las cosas y de los gobiernos cómo hacen malas cosas. Y cuando hacen malas cosas se producen muertes. Pasó con la pandemia. Fue la peor gestión de Occidente de la pandemia con 130.000 muertos. Que decía que no, que no había pandemia, que se manifieste en el 8 de marzo. Luego decía que, decía Sergio Abascal que cortaran los aeropuertos y decía no, que eso era racista. Y cuando se le estaba avisando como en televisión es como aquí desde enero se le avisaba decía que no, que éramos bulos y coperionóicos. Así siempre, amigos. Así siempre. Pero qué basura política es esta. Pero para basura es lo que prepara su mujer. Bueno, el juez peinado. El día 18 tiene que ir a declarar y le dice que se va a Brasil. Que se va a Brasil. Pero oiga, que usted es una presunta delincuente que le van a notificar dos nuevos delitos que ya va a estar imputada por cuatro delitos. ¿Cómo que se va a Brasil? Usted no es la primera dama. La primera dama es Leticia Ortiz. Usted no tiene representación institucional y si quiere irse a Brasil pues váyase después de ir al juez peinado que le va a notificar los dos nuevos delitos. Esto es de broma. Esta gente, amigos, se creen que esto es su cortijo y hacen lo que le da la gana. Escuchen en la siguiente noticia. La defensa de Begoña Gómez esposa del presidente del gobierno ha presentado este lunes un escrito en el que informa al juez e instructor que no podrá asistir a la invitación del próximo 18 de noviembre dado que estará de éxito oficial así para asistir a la cumbre del 2020. En el escrito le detalla al juez titular del juzgado de la institución número 49 de Madrid Juan Carlos Pina que si bien el pasado 5 de noviembre le notificó esa citación para darle en persona a la querella que presentó a este oído por presuntar lo que es el de el software de la Universidad Complutense de Madrid de Intrusitum no podrá ser en esta ocasión. Y ello porque el presidente de la República Federativa de Brasil Luis Inacio Lourdes da Silva le ha acusado una invitación para asistir a la cumbre y desde presidencia de gobierno ya se ha confirmado su presencia. Con todo y a efectos de facilitar la labor de peinado le informa de que ya tiene perfecto conocimiento de la citada en querella y por ello no sería necesaria una nueva citación. Pues ahí lo tienen ustedes el circo de Don Pirolo que me voy de viaje que no oiga que usted está imputada ojo que luego hablaremos que Begoña Gómez le han pedido retirarle el pasaporte y muy bien y muy bien señores es que esta señora está imputada por cuatro delitos y puede que tenga más delitos y que hace viajando por el mundo como Pedro por su casa esto a cualquier persona le retienen el pasaporte acuérdase a Rodrigo Rato como le hicieron la foto la sexta esto es amigos una situación límite pero es verdad que no va a terminar bien para Sánchez amigos las noticias internacionales y luego lo veremos son que Pedro Sánchez tiene los días contados no permitamos que utilice la dana como se utilizó el 11M y Pedro Sánchez es carne de cañón ya se lo adelanto es verdad que llevamos mucho tiempo él va a intentar agarrarse a lo que pueda pero tiene los días contados y luego lo veremos por qué y como siempre me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal pues con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar Fran Simón junto a Fran Simón tendremos al doctor Jara también a nuestro querido doctor en periodismo Fran Trejo Luis Lozada el abogado Luis María Pardo y nuestro querido informático de moda el señor Gabriel Ahojo junto a nuestra querida Azabache y recordarles a todos ustedes donde nos pueden ver TTT de Madrid TTT de Guadalajara TTT de Galicia de Aragón Murcia Valencia Sevilla Islas Canarias a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tienen un televisor inteligente compres un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o si Aomi recordarles que los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku y en las caberas de Hispanoamérica a través de TV Libertad desde el 3 de marzo y ya nos pueden ver allí también en redes sociales en YouTube amigos nos pueden seguir cada día son más los guerreros las cifras son escalofriantes y desde aquí tengo que felicitar la voz que hace Mari Carmen y todos sus guerreros y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-7286-73 y vamos a empezar porque hay que recordarles a todos ustedes que va a haber una cumbre judicial entre España y Francia por el espionaje de Sánchez con Pegasus y además se va a hablar de la entrega del segundo informe del CNI al juez y ustedes dirán bueno esto está como parado estamos siempre hablando del móvil del Sánchez de cómo le espigó Pegasus etcétera etcétera pero lo cierto lo cierto es que la victoria de Donald Trump ha hecho cambiar todo de forma radical nos han comentado claramente que todos ustedes ya sabrán que Donald Trump no se lleva bien con Sánchez a pesar de que Sánchez hoy ha dicho que ha hablado con él después de hablar con todos pero nadie se cree que haya hablado con él le tiene entre ceja y ceja sabe que Sánchez forma parte de ese eje del mar de ese cárter de Puebla que Zapatero está ahí que Sánchez es un títere dirigido por esta gente y amigos lo más importante es quién es la mano derecha de Donald Trump su yerno su yerno de origen judío judío además de familia perseguida por los nazis que fue en un viaje de negocios este señor es un lobista y en el año 2019 en un viaje de negocios en el cual estaba también el vice director del Mossad le entregó a Marruecos el famoso Pegasus y claramente Mohamed al utilizar este Pegasus se enteró del gran secreto de Sánchez que llevaba en el móvil y de ahí el chantaje el chantaje que hizo Mohamed con respecto al Sahara a día de hoy Donald Trump ya sabe el secreto de Pedro Sánchez a día de hoy Francia ya sabe que Donald Trump sabe el secreto de Pedro Sánchez y ojo que Francia y Macron que quiere ganar puntos quiere adelantarse al propio Donald Trump y adelantar el contenido de ese móvil y ya se habla a las claras de que el contenido de lo que viene en el móvil va a llegar al juez de la Audiencia Nacional pero es más no solo que el contenido va a llegar al juez de la Audiencia Nacional y que Francia tiene que ganar puntos con Donald Trump es que hay que recordar que el yerno de Donald Trump está harto de que Sánchez sea aplaudido por los terroristas de jamás hay que recordar la relación que tiene con el pueblo de Israel y como el gobierno de Sánchez pues se ha puesto no con Israel no con las víctimas de Israel sino con los terroristas de jamás y dicen que a partir de que Trump tome el poder puede que Trump tome una solución una solución definitiva contra Sánchez en el sentido de mandar un mensaje a todos los países y decir esto no vuelve a suceder o esto no volverá a suceder y que sea un ejemplo para todos en Europa están hartos lo que ha pasado hoy es un mensaje a navegantes que el Partido Popular Europeo por primera vez paralice un acuerdo que era meter a Rivera como comisaria política europea es un mensaje en Alemania los socialistas van a caer en Italia ya está controlado por la derecha Francia a punto de caer y aquí en Europa no podemos tener un presidente que sea un títere de una narcodictadura como la de Venezuela y en definitiva Donald Trump no va a repetir los mismos errores hablan de que puede tener los días contados los días contados puede ser una operación perfectamente manejable como la que pasó con Zapatero ¿se acuerdan cuando España entró en default y le llamó Obama el ministro chino le llamaron todos y le obligaron a hacer esos famosos recortes y acabar con el señor Zapatero? puede pasar lo mismo puede ser que Europa quiera congraciarse con con el señor Donald Trump pues dejando de emitir tanta deuda y parando el chorreo de dinero que viene del Banco Central Europeo y que von der Leyen pare ya la broma lo cierto es amigos que cada día son más los problemas de este hombre por eso le digo que no va a terminar bien este señor va a terminar con grilletes el día que salga de la Moncloa termina sale con grilletes y es que ahora mismo es un apestado internacional internacionalmente ya solo faltaba lo de la Dana y la gestión cuasi criminal que ha hecho y que sigue haciendo hemos adelantado muchas veces que Donald Trump cae perdón que Pedro Sánchez cae pero lo cierto es que estaba muy bien protegido tenía padrino Sánchez sigue teniéndolos pero esos padrinos ahora tienen muchísimo menos poder y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues vamos a vamos a continuar a ver si bajan a ver si baja la música ya hemos terminado la editorial y vamos a continuar amigos vamos a continuar con Teresa Rivera se puede ser se puede ser miserable se puede ser rata ponzoñosa se puede ser adecesio marecho y luego está Teresa Rivera véanla echando la culpa de lo que ha pasado en Valencia echando la culpa a las víctimas de la Dana escúchenla pero siendo muy serios con respecto a la capacidad de combinar mejor y entender mejor el riesgo en cada momento y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo solamente cuando se toma en serio la señal la alerta meteorológica que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa que se corte la movilidad y se generen las alertas a la población civil pues o sea que la culpa la tuvo la población población que no fue avisada por tus organismos ya que estaban en Bavia igual que tú estabas en Bavia sabiendo que venía esa alerta roja porque te vas a Bruselas y no vuelves y te tiras 10 días sin dar explicaciones vamos es que después de la indignidad del sacamanteca de la moncloa de decir que si quieren ayuda que la pidan ahora llega esta ya que es la indignidad suprema que los culpables son las víctimas de la dana por no hacer caso a las alertas las alertas de quien las alertas de quien si no diste ninguna alerta si es que amigos da ganas de decir palabras mayores porque ha muerto mucha gente sigue la gente sufriendo y encima le echan la mierda con perdón a las víctimas esto ya pasa de castaño oscuro señor luis losada buenas noches que tal buenas noches jesús ángel bueno indignante pues si indignante por decir poco porque sería poco porque es que realmente es alucinante la seguridad nacional alertó a las 8 de la mañana y el gobierno estuvo callado esta señora estuvo en bruselas trabajándose su futuro político absolutamente ajena a la desgracia que era su competencia su número 2 estaba en un congreso de biodiversidad en Colombia la gestión desde entonces ha sido absolutamente lamentable lanzan por correo electrónico el aviso de que sí es verdad ha habido un crecimiento sustancial ha habido una crecida sustancial en las últimas horas y apáñatelas y después de todo eso lanza la responsabilidad a los propios ciudadanos de que como no escucharon las alertas como no han sido suficientemente responsables como les hemos dicho que se quedaran en casa pero no han salido pues oye por mala suerte por eso has perdido la vida por no hacernos caso es una cosa alucinante claro ahí el planteamiento que se ha hecho durante el día de hoy en el Parlamento Europeo habrán alucinado los nuestros socios europeos de semejante incompetencia pero el planteamiento es oiga y con estos criterios de gestión usted pretende asumir una responsabilidad una alta responsabilidad europea usted pretende ser vicepresidente europea esto es una cosa absolutamente incomprensible lo que no termino de entender es la estrategia del PP que lo que ha planteado es muy mal Teresa Rivera han forzado al no en la jornada de hoy pero después finalmente han terminado abriendo la puerta diciendo bueno pero usted se compromete a que en caso de ser nombrada comisaria si entra en un proceso judicial va a dimitir pero que es eso de que va a ser nombrada comisaria ¿por qué? ¿por qué tiene que ser nombrada comisaria una persona que ha demostrado sobrada incompetencia o peor y falta de humanidad en la gestión de una catástrofe como la gota fría que hemos vivido? ¿cómo es posible que alguien que ha demostrado sobradamente su incompetencia que ha cumplido el paradigma del principio de Peter pretende ahora asumir una responsabilidad europea? eso es absolutamente incomprensible y si eso ocurre es que no solamente los españoles tenemos lo que nos merecemos es que los europeos tienen lo que se merecen porque los europeos quizás no lo sabían pero hoy ya sí lo saben hoy saben perfectamente que Teresa Rivera gestionó pésimamente una crisis como la como la gota fría de Valenciana lo saben perfectamente tienen toda la información de todo lo que ocurrió podían haber ejecutado una presa que ella misma había planificado no la ejecutó que a lo mejor había otras prioridades como arreglar las oficinas contratar al amiguete y por qué no se ejecutó una obra que era necesaria para evitar la catástrofe que se ha producido porque ellos sabían perfectamente cuáles eran los riesgos estaban en el plan hidrológico nacional de hecho estaban desde el año 57 desde el plan sur los conocían perfectamente incluso los habían planificado por qué no ejecutaron es que son cosas que son totalmente incomprensibles entonces y ya el rizo de los rizos es responsabilizar al ciudadano de sus problemas oiga no aquí ha habido incompetencia manifiesta si no negligencia si no dolo por parte del gobierno de la nación y usted tiene que asumir sus responsabilidades primero las políticas y después las judiciales el gobierno asegura ahora en el BOE que la DANA si es una emergencia nacional porque asegura en el BOE que es una emergencia nacional y no declara el estado de alarma pues es una buena pregunta en la exposición de motivos del real del decreto 2 que se aprobó este lunes efectivamente habla de que al tratarse de una emergencia nacional pues era necesario poner en marcha determinados mecanismos y tal oiga usted está reconociendo que es una emergencia nacional porque no declara la emergencia que además según Sánchez dice no las que emergencia se podría bueno mucho mejor la cogobernanza dice Sánchez porque están cerca de los territorios etcétera una excusa en mi opinión muy barata pero después dicen no es que como como Mazón no ha querido ha retenido las competencias nosotros no hemos podido entrar porque sería una invasión de competencias que es eso de invadir competencias cuando hay una catástrofe y quien tiene los medios y eso lo sabe todo el mundo es el gobierno de la nación que tiene la UME el ejército etcétera que estupillez es esa y luego el mensaje ya lanzado por la delegada de gobierno bueno yo espero que después de 14 días hayan aprendido cuál es el mecanismo para pedir los recursos en plan chulo en plan burócrata pero usted de que va que los recursos no son suyos que los recursos son de todos los españoles que no es que el Estado tenga recursos no los tenemos todos los españoles y los administra el Estado y usted usted Estado no es propietario de esos recursos es gestor de esos recursos y por lo tanto no los puede retener ni poner trabas burocráticas cuando hay un problema en la calle extraordinariamente grave pero es que yo creo que hay un tema más grave y es que no es que Pedro Sánchez tuviera la posibilidad de declarar la emergencia nacional y prefirió no hacerlo no tenía la obligación no solo la moral que es obvia sino la jurídica tenía la obligación de declarar una emergencia cuando hay una emergencia y no es discutible que es una emergencia nacional por lo tanto al haber cejado de sus funciones y haberse evadido yéndose a la cumbre climática a predicar eso de que el cambio climático mata pues creo que también incurre en sus responsabilidades y yo creo que eso finalmente se te terminará dirimiendo ante un juzgado ya hay querellas encima de la mesa y yo creo que esas responsabilidades jurídicas además de las políticas se van a terminar dirimiendo porque oiga usted tenía esa plena tenía la capacidad tenía la potestad tenía la obligación y no la ejecutó y como consecuencia se ha producido unos daños de varios miles de millones y la pérdida de más de 200 vidas y usted se cree que se va a ir de rositas oiga usted se sienta en el banquillo y tendrá que asumir su responsabilidad señor Lozada como siempre un placer tenerle aquí y recordar a todos los amigos que el domingo pueden ver a Luis Lozada a las 22 horas en su programa con España a vueltas un fuerte abrazo y cuídese mucho un abrazo y amigo vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro querido y flamante presidente de Giro 180 buenas noches presidente ¿cómo está usted? muchas gracias muy bien un placer estar aquí con todos vosotros contigo la última la última que esta tipa diga que los culpables de la dana son los afectados por la dana bueno yo no sé de verdad cada día que pasa nos extrañamos más de que algún personajillo del partido socialista nos sorprenda con sus declaraciones de ser minúsculo mentalmente quiero decir esta señora es la culpable y es la responsable junto al presidente del gobierno de una cantidad de cientos de muertos en Valencia yo creo que tenemos que empezar a pensar en tomar desde la sociedad civil acciones que vayan por ese camino lo que ya está bien es ver a políticos que es lo que vemos porque como el sistema ha fallado vemos a políticos que lo único que hacen es quitarse de responsabilidades y echárselas a la ciudadanía cuando son ellos los que no asumen sus responsabilidades esta señora es la principal responsable de que esto haya pasado detrás de ella hay muchas otras personas muchas otras gentes incluidos todos aquellos ecologistas que han presionado y presionaron para que no se hagan las políticas adecuadas y de esos de eso tenemos ahora mismo muertos pues vamos a seguir amigos porque el varapalo que ha sufrido Sánchez en Europa es importante igual que hemos dicho que el Partido Popular está haciendo una posición pues franjantemente mejorable o muy floja hoy Feijó ha actuado con contundencia y ha obligado al Partido Popular que a esta señora no sea comisaria europea de momento vamos a ver lo que pasa vean lo que dice la noticia Weber a Fea Rivera su ausencia en la Adana ¿cómo va a ser esta tía comisaria europea cuando tiene bajo sus espaldas la responsabilidad o la responsabilidad política por supuesto luego veremos la responsabilidad criminal de 220 muertos yo creo que es muy español aquello de al inútil le pegas una patada para arriba eso es muy español yo creo que en este caso lo que ha pensado el el cómplice de asesinato presuntamente que es Pedro Sánchez pues ha dicho le pego una patada y la mando a Europa lo cual demuestra que en Europa hay una panda de inútiles que no sirven para nada y que debido a sus burocráticas leyes y en cualquier caso muchas veces liberticidas lo pagamos los ciudadanos pues pasando hambre teniendo muertos encima de la mesa yo creo que no es porque en Europa haya gente inteligente que no que no no sé ustedes que no les engañen en Europa hay una escoria de políticos que gobiernan o gobiernan o se viven por la burocracia y por sus lobbies pero les importan tres pepinos los que les pase a ustedes pero lo que tenemos que tener muy claro es que esta señora junto con muchos otros bueno pues no pueden estar en un sistema que ha fallado y que falle y que fracasa ahora mismo lo que tendríamos que hacer o lo que tendrían que hacer los políticos responsables de Europa es en lugar de poner a esta señora en un cargo lo que tendrían que hacer es exigir las responsabilidades porque se ha cargado ha sido responsable de cargarse a cientos de personas que son ciudadanos europeos y ahí está venga vamos a premiarla esto es Europa por ejemplo en Alemania la ministra que se equivocó con los pronósticos de otra dana que hubo en Alemania pues dimitió estos no estos son como garrapatas ¿ustedes han visto una garrapata cuando se engancha así que al principio parece que le pone una anestesia que no está sacando sangre y cuando usted se descuida ven aquí una garrapata así gorda y peluda que para sacarla tiene que poner unas tenazas y tener cuidado porque es que encima dejan la los ganchitos y le pueden crear la infección eso es el Partido Socialista es este gobierno lo mismo nos han clavado los ganchitos se están llenando el buche a tope y luego nos van a dejar la ponzoña porque así son vamos a seguir vamos a seguir amigos porque es que ayer no lo dio tiempo pero o sea que salga Pedro Sánchez ayer a decir que está haciendo muy bien la gestión de la dana y que encima hay que salir todos los días a las 8 aplaudirle a él es el colmo ya de los colmos este tipo o le falta un hervor o es uno de los mayores canallas de la historia universal escúchenlo a las 8 de la tarde todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos de todas las administraciones públicas que están trabajando codo con codo con los vecinos y vecinas con las ONGs a los cuales toda esta amalgama de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente bueno todos somos Estado y por tanto yo lo que les puedo trasladar con carácter general es que el gobierno está a lo que hay que estar el gobierno está a lo que hay que estar cuando se muera la gente el señor estaba haciendo el payaso en la India y encima cenando fuera de agenda seguramente con la Dessy Rodríguez para ver oye cómo coordinamos esto de los lingotes y el tráfico de petróleo y todo esto si Ábalo habla o Aldama vete vete a Parla hombre vete a Parla ya que eres de lo peor que ha habido en la historia de la humanidad señor Simón Don Fran o sea que salga este sacamantecas y diga a estas alturas que tenemos que seguir a las 8 de la tarde todos aplaudir su gestión nefasta porque claro dice hay que aplaudir a las fuerzas de seguridad del Estado a los sanitarios a no sé qué a no sé cuánto y luego dice claro todos somos Estado él también es Estado o sea tenemos que ir a aplaudirte a ti dos cosas para responderle por orden ¿verdad? a este por llamarle algo nefasto presidente que tenemos primero el generador de bulos eres tú y el Partido Socialista para que ustedes se hagan una idea que no les engañen en 2023 ¿saben ustedes quién invirtió más dinero en anuncios en Televisión Española? bueno perdón en Televisión Española no en las televisiones públicas o generalistas por decirlo así fue L'Oreal más o menos creo que fueron entre 70 72 millones ¿saben ustedes cuánto invirtió el gobierno? 440 millones ¿para qué? para que generaran los bulos estos bulos que este señor habla y dice para que generaran los bulos de estos de los socialistas de todos los que para que se calle en información para que no haya prensa libre no como en este canal que aquí no paga nadie y se puede decir lo que quieras no no mientras que los otros los que ellos pagaban para que ustedes entiendan la diferencia de dinero más o menos una barbaridad dinero de nuestros impuestos de los suyos y de los míos y segundo a ver infame que eres un almorrán andante ¿cómo me pides a la gente que salga ahora mismo a aplaudir? ¿a quién? ni siquiera en la pandemia había que haber aplaudido a los sanitarios y estoy rodeado de ellos lo que hay que hacer y lo que había que haber hecho era ayudarles que quieres hacer ingeniería social ¿cómo vamos a aplaudir a gente cuando esa gente lo que te estaba diciendo era dame una mascarilla? lo que había que haberte hecho a ti era bofetearte por no saber gestionar una crisis que cuando ha habido un problema en este país y cuando hay un problema no sabes gestionarlo solo sabes rodearte de chorizos y de maleantes eso es lo que tienes que saber tú y el Partido Socialista que si hubiera un socialista decente dentro de los que tienes a tu alrededor dimitirían porque te vendrían un cargo de conciencia tan fuerte que no podrían estar ahora mismo no puedes estar cogiendo y diciendo a la gente que salga a aplaudir el qué el qué van a aplaudir qué va a aplaudir alguien de Valencia si vicio de todos una panda de inútiles a la hora de gestionar nada por favor si habéis tenido allí a los soldados muertos del asco sin hacer nada cuando estaban los pobres deseando ir a ayudar vamos por Dios es que de verdad me prefiero es que me calienta este hombre es una cosa pues amigos vamos a continuar porque ojo dice la noticia que el gobierno y el Partido Popular se dan un alto el fuego con la excusa de recomponer la imagen de la política y hoy Semper no vamos a sacar las imágenes de Semper amigos Semper se podía ir a Parla con Sánchez allí allí dice que que ellos no son iguales que ellos no van a utilizar esto como arma política como lo utilizan el socialismo pero bueno pero es que es que claro que hay que utilizar esto como excusa para echar a esta lacra claro es que partimos de una base que todos son despreciables han logrado montarse un sistema estos partidos políticos para vivir del sistema pero voy a poner un ejemplo y destrozar el sistema usted representa un partido político si si lógicamente está en la oposición o tiene posibilidad de estar en la oposición usted no criticaría al gobierno de Pedro Sánchez por supuesto por supuesto pero ya como político porque es que lo que le piden lo piden sus votantes o sea hacer oposición yo creo que y creo que es la nueva política que venimos desarrollando algunos de los que intentamos cambiar el sistema para bien y haciéndolo con sensatez y con racionalidad es primero poner soluciones encima de la mesa segundo pediríamos responsabilidades y tercero pediríamos dimisiones y cuarto hacer entender a estos políticos que no tienen sitio que lo que tienen sitio son los profesionales bien cualificados que son los que tienen que estar en la mayor parte de puestos de dirección de cualquier de cualquier cosa de lo público es fácil eso es lo que hay que hacer vamos a continuar amigos porque esto es un mensaje a todos los amigos valencianos que lo está pasando muy mal porque el gobierno de la mentira de los burlos el gobierno de los desastres el gobierno que provoca danas el gobierno amigos que es un auténtico lastre para esta nación les está engañando a ustedes una vez más mire lo que dice la noticia al menos la mitad de las ayudas anunciadas por Sánchez tras la dana las pagarán los afectados o sea que las ayudas la mitad de las ayudas de la dana la van a pagar ustedes no les están ayudando señor Simón ¿qué opinas de esto? bueno lo dije aquí la semana pasada no sé si te acuerdas que dije que esto iba a pasar cuando salió el primer paquete de ayudas aquí en este programa dije les están mintiendo ustedes son los que van a pagar esto y les están mintiendo porque no han propuesto ni proponen ni una sola idea buena ni decente es imposible porque son una panda de inútiles entonces no saben qué hacer igual que no saben gestionar esto no saben cómo resolver este problema ¿por qué? porque son unos inútiles de arriba abajo es más el de arriba es un inútil y busca otro que esté abajo que sea más inútil y así sucesivamente con lo cual imagínense ustedes los que están en la administración cerca del ciudadano es imposible aquí varias cosas que yo quería Jesús Ángel que me dejes aclarar es imposible que tal y como está estructurado el Estado le pueda llegar ayudas a nadie de hecho les pongo el ejemplo de que aquí en Madrid hubo una dana y todavía no ha habido ninguna ayuda que faltan ayudas en la palma que faltan ayudas porque es que cómo está distribuido el Estado y cómo quieren hacerlo es imposible Estado comunidad autónoma diputación ayuntamientos en fin es imposible no las administraciones no se hablan entre sí sobre todo cuando hay una de diferente partido los funcionarios no se hablan entre sí de dichas administraciones pero quiero dejar clara una cosa se puede solucionar esto están ustedes a punto si hay alguien del gobierno que nos ve tienen su mano solucionarlo denles un cheque de 40.000 euros a cada afectado así de fácil el que sea trabajador que se vaya al paro lo controlamos desde allí que no le cuente el paro el que sea autónomo lo mismo no le hagan pagar impuestos el que tenga una empresa no le hagan pagar impuestos quitémosles hagamos un free libre de impuestos porque esta gente no empieza de cero esta gente empieza con menos algo esto va a afectar cerca del 30% del PIB de la comunidad valenciana hagamos y ayudémoslo para todos aquellos que piensan y es que lo estoy diciendo muy rápido porque no tengo tiempo probablemente para más ya saben cómo es la televisión pero quiero decir se puede hacer y es verdad que habrá algunos que se quieran colar muy bien pues que Hacienda y la gente de los ministerios correspondientes controlen quien se cuele y le pongan multas por colarse perdón por colarse por usar ayudas que no les corresponden vamos a seguir amigos y atención porque esto es muy importante ¿se acuerdan cuando en el 2004 se hizo un plan hidrológico? ¿se acuerdan lo que pasó el sábado donde los guarretes se manifestaban contra Mazón? pues esos mismos guarretes que se manifestaban el sábado de mando asesino a Mazón son los que se manifestaban en contra del plan hidrológico y ese plan hidrológico hubiera se hubieran hecho las obras necesarias para que no hubiera pasado esto o sea si esos señores esos borregos manipulados son responsables y los políticos que los representan son responsables de lo que ha pasado mire lo que dice la noticia dice así era la doble presa del pollo y por hacer que habría salvado vidas y frustró el bloqueo de Zapatero al plan hidrológico nacional vamos a ver la foto amigos de cómo de cómo era pues todo esto lo pararon todo esto lo pararon todo esto lo paró lo paró Zapatero que tiene responsabilidades que están listo a esto porque si se hubieran hecho las obras ayer le mostramos la recreación no hubiera pasado este desastre se hubiera salvado como ha dicho el señor el 30% del PIB de la comunidad valenciana que supone aproximadamente el 2% no sé si me equivoco del PIB total que han arruinado a Valencia de por vida y todo por estas medidas criminales son criminales estas medidas de no hacer obra de no limpiar los ríos de abrir las presas sin comunicarlo de no informar a la gente señor Francis Maud de aquellos lluvias estos dos el refrán viene muy al pelo es una pena es una pena todo lo que vemos que gestiona algún partido político y los políticos yo si me permites he traído aquí un documento que he estado viendo actualizado quiero que ustedes lo sepan porque es como nosotros pensamos que hay que funcionar y quiero darle las gracias a un señor que se llama Víctor Yepes Piqueras que es doctor ingeniero de caminos canales y puertos catedrático de la universidad en el área de ingeniería de la construcción de la universidad politécnica de Valencia donde hace un informe actualizando este famoso informe que dicen lo que teníamos que hacer y lo que se tiene que hacer es fácil ustedes políticos son unos lerdos escuchen a profesionales que están ahí que hacen informes que ustedes se los saltan a la dorera oiga mire yo comprendo que a lo mejor el discurso que tengo les chirrí y les llama la atención pero nosotros pensamos que un político está para buscar a los mejores asesorarse con los mejores y desde luego cada uno en su campo esta Teresa Rivera ¿quién narices es? ¿quién narices es todos los que están debajo que no tienen ni currículum ni idea? oiga llamen ustedes a los que generaron este plan llamen ustedes a ingenieros de caminos canales y puertos especialistas en este área y además valencianos que saben perfectamente y háganles caso a ellos no les hagan caso a unos locos locos y digo locos medioambientalistas que tampoco entiendo que dicen que no se pueden tocar los cáñamos de estos de los ríos ni se pueden limpiar porque eso genera muy malo para la naturaleza más de 200 muertos es el resultado de sus políticas váyanse ustedes a la cama señores políticos y gente de izquierdas con la conciencia bien sucia pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque estamos en la misma el partido socialista mira esta noticia el partido socialista rechazó en 2020 destinar 7 millones a mejorar y adecuar el barranco del pollo a ver si no la ponen en pantalla la noticia 7 millones de euros hubieran salvado vidas muchísimas vidas pero sin creer tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estáis? hablaremos de Begoña Gómez si se hubieran hecho las obras necesarias ¿cuántas vidas se hubieran salvado? pues sí se hubieran salvado muchas vidas y seguramente no estaríamos hoy hablando de una tragedia humana por la irresponsabilidad de varias administraciones que están involucradas y esto hace que pensar que ese dicho de aquí que bueno suceden las cosas y al final luego en España ni Dios tira de la manta y ni Dios dimite aquí prácticamente no hay responsabilidades políticas vamos a ver si las hay judiciales porque pasan los días y bueno como hoy ha dicho Teresa Rivera ha llegado a insinuar de alguna manera que claro que es que los ciudadanos pues no hacemos caso a las alertas es que de verdad es que no sé en qué mundo vivo Jesús yo no sé si vivo en el planeta Tierra o de verdad luego un presidente diciéndote que si necesitas ayuda que la pidas que si necesitas ayuda y recursos que lo pidas o sea esto es como si un bombero va a un incendio se está quemando la casa se quema todo y el bombero dice pide ayuda y se te dará y entonces el hombre ahí quemándose vivo que no sabe ni cómo hacerlo le tiene que pedir ayuda para que entre y lo salve o sea esto es la caricatura de una España absolutamente podrida pues además de caricatura es la siguiente la siguiente noticia que habla que Begoña Gómez alega al juez que no podrá declarar al estar en la reunión del G20 en Brasil ¿usted qué opina de esto? pida que pida y se le dará opino pues opino que si fuese cualquier ciudadano si fuésemos tú yo Fran Simón o el que sea pues yo creo que la respuesta o cualquier ciudadano que nos está viendo ahora mismo y le dices eso a un juez pues ya sabes lo que te va a pasar que te va a ordenar tu detención y tu puesta a disposición judicial o cuanto menos te va a introducir una requisitoria en el sistema internacional para que cuando salgas del país pues la Guardia Civil o la Policía Nacional te detenga y te ponga a disposición judicial bueno vamos a ver lo que hace el magistrado porque claro nosotros hemos presentado la acusación popular conjunta se ha escrito solicitando que se le adelante la declaración a este mismísimo viernes o que se le retire el pasaporte para que no pueda salir del país porque ya bueno creo que la tomadura de pelo de que se diga ahora cuando se hizo retrasar la anterior comparecencia por la anterior imputación porque no había tenido acceso a la querella y el magistrado la cita para declarar y dice que no porque se va como primera dama figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico a pues creo que la justicia debería actuar vamos a ver qué pasa en las próximas horas además que va a ser inmediato porque ustedes han dicho directamente la acusación ha pedido al juez retirar el pasaporte de Begoña Gómez para evitar su reiteración delictiva en el G20 vamos a ver si existe un tráfico de influencia supuesto existe una corrupción en los negocios una supuesta también apropiación indebida aquí empieza a haber una cascada de delitos pues lo que nosotros decimos es que vamos a ver que intervenga para que preste declaración vamos a ver si quiere declarar o no quiere declarar pero desde luego eso de que bueno yo me voy al G20 porque me han invitado a una siguiente Brasil hombre usted tiene una comparecencia además mira Jesús esto se sabía desde finales de octubre es decir el auto de peinado me parece que es de finales de octubre hoy estamos a 12 de noviembre o sea nosotros hemos tenido conocimiento hace escasas horas y esta declaración se va a producir o se debería producir irremediablemente en los próximos tres días es que esto es una tomadura de pelo al estado de derecho yo creo que esta gente ha perdido absolutamente la desconexión absoluta con lo que es la realidad y con lo que son pues los tres poderes del estado y Pedro Sánchez se piensa que él es el monarca absoluto el poder único y que su mujer como si es la primera dama pues tiene esas prerrogativas monarquía absoluta que se llama la monarquía de Pedro Sánchez yo de verdad que lo que estamos viviendo en los últimos días en este país si nos lo dicen hace 10 días bueno 15 días de verdad que yo creo que es que ya más alto no se puede o sea ya no podemos más de verdad los ciudadanos estamos hartos yo estoy harto de ver todos los días prácticamente como a los ciudadanos nos toman por auténticos anormales pues señor pardo como siempre un placer tener aquí en el mundo al rojo reciba un abrazo a vosotros un fuerte abrazo a todo el mundo y vamos a darles un consejo a todos ustedes quieren adelgazar dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban natural house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de natural house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro natural house más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a seguir hablando de Begoña Gómez vamos a seguir hablando de la dana y vamos a seguir hablando de cómo las cloacas de Moncloa lanzan bulos para engañar a la población y por supuesto vamos a seguir hablando de esa información que ya le hemos adelantado ¿Tran conoce ya el secreto de Sánchez? ¿Tran conoce ya el secreto de Sánchez que está en su móvil y qué va a hacer con ese secreto? ¿Le va a hacer pagar la factura? Lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la Chat de la Cстиna de la Cisericórdia de la Cisericórdia